qué onda gente bonita de youtube hola qué tal cómo están hoy vamos a hacer una barbacoa si ustedes pensarán pues una barbacoa una comida de fiesta pues sí también podría hacer podría llamar pasarse como comida de fiesta no crean que estaba barbacoa es la típica que le ponen papa aceitunas que se acompaña con sopa fría frijoles bueno esta barbacoa la vamos a hacer al estilo hermosillo si al estilo hermosillo sonora en esta barbacoa en tacos a mí la verdad desde que yo no yo no la verdad yo no la conocía desde que yo llegué aquí hermosillo llegué aquí hermosillo porque yo soy de del municipio de chojo a de chojo a sonora un saludo saludo a toda la gente de allá de aquel lado soy de vacuampo de chojo a sonora y y pues bueno yo no yo no yo la verdad la única barbacoa que yo conocía era la barbacoa de fiesta esta barbacoa les decía que aquí la venden la venden mucho en tacos hoy decidí puedes hacérsela a mí a mi modo porque pues la verdad pues uno no conoce la receta pero pues a como yo pienso que que se hace pues la vamos a hacer los ingredientes chile colorado ya está ya está todo ya hasta el chile lavado y desvenado le quitamos la semilla voy a usar un dientito de ajo voy a usar dos cubitos de de pollo voy a usar un pedacito de cebolla voy a usar dos hojitas de laurel todo esto lo voy a usar para un kilo de de pierna de pierna de puerco voy a usar pimienta ya tengo aquí mi mi hollita mi hollita perrona que le eche un poquito menos de la mitad o digamos que la mitad pongan en la mitad no quiero que quede muy 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 jugosa porque la quiero para tacos igual pues quiero que quede un poco de consomé vamos a ponerla y todo ya tengo aquí hirviendo agua para que se ablande el chile y poderlo licuar bien por lo licuar bien la cebolla solamente eso voy a voy a poner a a coser esto se lo voy a agregar ya que le ponga el chile a la a la pierna por ustedes van a decir hay que poquito chile para un kilo de para un kilo de pierna de puerco pero la verdad no quiero que salga muy colorada la pierna bueno pues yo aquí ya voy a yo voy a ya voy a licuar el chile para la barbacoa le voy a echar los dos cubitos igual si quieras se lo pueden echar ahí cuando lo estén cociendo voy a echarle la salsa de una vez el cuerpo ya lleva 15 minutos cociéndose la pierna de puerco ya lleva 15 minutos cociéndose pongase abusados cuando 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 vayan a licuar porque porque les puede les puede les puede votar el el agua les puede votar como está caliente esperanza que se enfríe un poco esto y 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 poner de sal por mientras es esto de sal eso es lo que le voy a poner ya que ya que licue la salsa voy a ir rectificando si le falta más a lo que y pues esto sería para acompañar los tacos en la torre pues quedó bien picosa la salsa vamos a poner pues como se dieron ya cuenta aquí ya tengo yo nosotros ya tenemos picado a la verdura que sería repollo cebolla blanca y cilantro unos rabanitos los limones de cocción de la perna de puerco ya la saque para darle una picadita yo así la pico yo así la pico para los tacos y la voy a volver a regresar a la olla para que agarre más sabor así picadita de igual manera no necesitan picarla porque miren sola se desbarata y así quedó esta barbacoa aparte de que nos puede servir para tacos nos puede servir para unos nachos nos puede servir para unas tortas saiz verdurita que rico miren ya me está haciendo agua la boca voy a traer una cuchara vamos a ponerle su salsita poquito porque salió un poco picosa y el limoncito que no debe faltar bien que sabrosukino sus rabanitos y mazorca te come el koshi ahí está el taquito plebes y 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